Eso es la base del Estado de Derecho en nuestro país. También de ahí depende en gran sentido la democracia que podemos gozar en territorio mexicano. Por eso es que quiero darle la bienvenida a Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, con una amplia trayectoria en esta materia que precisamente ha escrito en este sentido. Bienvenido. Buena noche. Al contrario, muchas gracias, Yorigi. Buenas tardes al auditorio. Con los índices de violencia y los datos oficiales de percepción que tenemos, que acabamos de repasar, ¿cómo evalúas la situación de México? El país sigue enfrentando una situación crítica en materia de inseguridad y violencia. Después de tres años y casi medio de esta administración, el nivel de homicidios, de feminicidios, de desaparecidos, se mantiene en niveles inaceptables. Realmente lo que podemos concluir es que la estrategia del presidente ha sido un fracaso porque esta política de renunciar a utilizar la fuerza legítima del Estado contra las organizaciones criminales no está teniendo frutos. De hecho, se ha traducido esa política de los abrazos y no balazos en un mensaje de permisividad a las organizaciones como si pudieran tener permiso para hacer lo que quisieran puesto que el Estado no los va a perseguir. Entonces, eso nos explica que siga habiendo estos niveles. Hay una tendencia ligera a unas reducciones en los últimos meses en el número de homicidios. Sin embargo, lo que ha crecido también mucho es el número de desaparecidos. En lo que va de este gobierno ha habido 27 mil, más de 27 mil personas desaparecidas. Esas son la mitad de las que desaparecieron en los 12 años anteriores. Es decir, que el ritmo de desapariciones en este sexenio es exactamente del doble de las que ocurrían en el gobierno de Peña Nieto y en el de Felipe Calderón. Y muchas de esas, digamos, podemos pensar que la reducción de homicidios no es tal. Porque muchos de ellos están contabilizados en los desaparecidos y que los cuerpos no han aparecido. Como fue el caso, por ejemplo, de los fusilados en San José de Gracia, en Michoacán, que matan a 17 gentes, lo vimos en el video, pero desaparecen los cuerpos y entonces no hay manera de contabilizarlos. Y entonces hay 17 desaparecidos, pero no muertos. Entonces, yo creo que estamos en una situación crítica por una política equivocada para enfrentar a las organizaciones. Pero en medio de esta violencia... ...es la única manera de contenerlo cuando está sobre la mesa la propuesta para que el Ejército tome el mando de la Guardia Nacional. Es decir, López Obrador criticaba la política de Calderón de tener a militares en las calles y hoy no solamente los tiene en las calles, sino que ahora tiene esta iniciativa sobre la Guardia Nacional. La militarización de la seguridad pública es un error. Y como tú lo señalas, el haberle encargado a una Guardia Nacional el tema de la seguridad, que aunque la idea original de cuando el presidente manda la iniciativa para crear la Guardia Nacional era una Guardia Nacional completamente militarizada, que iba a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, para poder conseguir los votos de la oposición, porque era una reforma constitucional y no tenían todos los votos, en el Senado especialmente, se dieron frente a la oposición y quedó una Guardia Nacional híbrida. ¿Por qué híbrida? Porque la oposición dijo no apoyamos si la Guardia Nacional no es un organismo civil que esté adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, pero digo híbrido porque aceptaron que en la ley la Guardia Nacional le estuviera adscrita a la Secretaría de Seguridad, pero tenía una estructura de mandos y una composición eminentemente militar. Y realmente, aunque formalmente la Guardia depende del secretario o en este caso de la Secretaría de Seguridad, en realidad quien manda allí es el Ejército. Alfonso Durazo, que fue secretario de Seguridad en los primeros dos años, llegó a declarar que no había ningún civil que pudiera mandar sobre esa Guardia Nacional. O sea, diciendo yo no mando ahí a pesar de que soy formalmente el comandante o el director de la Guardia, ¿no? Entonces, con esta iniciativa lo que está haciendo el presidente o lo que pretende hacer es realmente quitarse la máscara de lo que realmente siempre ha sido la Guardia Nacional. Una dependencia y una organización fundamentalmente militar. Entonces, pues quieren regresarla a donde originalmente querían que estuviera la Secretaría de la Defensa. Entonces, pero el hecho fundamental quitando este problema de la formalidad de la adscripción de la Guardia, el hecho fundamental es que desde el principio y hasta ahora ha sido muy clara la intención y la voluntad del presidente de militarizar por completo la seguridad pública, lo cual es un error muy grave porque pues constitucionalmente la tarea de la seguridad pública corresponde a las instituciones civiles, a las policías civiles y el ejército está participando vía la Guardia Nacional que está autorizada para esto pero también vía el ejército que está cubierto por un artículo transitorio de la reforma que creó la Guardia Nacional en el que se le da permiso al presidente de utilizar al ejército en tareas de seguridad pública durante un periodo de cinco años de marzo de mil novecientos de dos mil diecinueve a marzo de dos mil veinticuatro entonces yo creo que apostarle a que los militares se encarguen de esto está impidiendo que las policías civiles se hagan cargo de lo que tienen encomendado constitucionalmente que es enfrentar la inseguridad y la violencia entonces y además es grave porque los militares no están preparados para ser policías y por más que a un soldado le des un curso de dos tres meses para tratar de medio formarlo como policía no le quitas el ADN de ser soldado entonces están preparados y tienen una una estructura cultural y de mando y de doctrina que no es para ser policía entonces es muy difícil que solucionemos el problema con soldados que no no van a ser policías ni quieren ser policías y con ausencia de las policías que si necesitaríamos entonces pues digamos estamos frente a una decisión de una terquedad impresionante del presidente de insistir en solucionar un problema de inseguridad a través del ejército lo cual pues no es la vía escribías en tu columna que vamos a la mitad del camino y lo que nos espera es una guerra sin cuartel tal vez utilizando los recursos las prácticas que hemos visto sobre todo en días recientes independientemente de la crisis económica de la crisis de seguridad se viene el debate de reformas medulares de la guardia nacional la reforma electoral continúa el golpeteo a las instituciones a la oposición a los contrapesos ¿cuál es el foco de alerta que en todo caso más destacas? sobre el primer punto que tocas de los abrazos y no balazos y los del ejército ahí hay una contradicción muy clara formas una una institución militarizada y luego les dices no usen la fuerza entonces se quedan descontrolados porque el presidente tiene esta concepción errónea de que basta la presencia física de la guardia nacional o de los soldados es decir que la presencia física es disuasiva del crimen y lo hemos visto claramente que no es así en Aguililla cuando estuvo tomada Aguililla por la gente del cártel Jalisco Nueva Generación tú veías los retenes de los carteles tanto de Jalisco Nueva Generación y a 200 metros el retén de los carteles unidos que luchaban contra Jalisco Nueva Generación y en medio el retén de la guardia nacional que no hacía nada y nada perdón y nada más veías a los guardias observando como los señores realmente dueños del territorio eran los criminales entonces la guardia nacional no es eficaz porque es militar pero además porque está contenida por esta política pero sobre el último punto que mencionaba si es un retroceso en materia de democracia porque al darle tantas atribuciones al ejército que no les corresponde se está alterando el equilibrio de poder entre el poder militar y el poder civil en México tuvimos durante muchas décadas un ejército que no se entrometía en lo civil afortunadamente y que era un pacto que ha venido que vino funcionando y de repente en este sexenio le han encargado la totalidad de la seguridad pública pero muchas otras tareas como es las aduanas los puertos la construcción de obra pública etc entonces están alterando los equilibrios dándole mucho poder al ejército que después va a ser difícil quitárselo entonces con qué ofertas o con qué concesiones al ejército se le van a tener que hacer para regresarlos a sus cuarteles esa pregunta yo creo que va a haber que responderla porque no es sano que los militares tengan este papel tan preponderante en las tareas civiles del gobierno pese al escenario de que el crimen organizado ponga en riesgo la elección de junio a nivel de gubernaturas a partir de la violencia vivida en 2021 y voy más allá la elección presidencial del 2024 ¿podría estar acechada por el crimen organizado? ¿los candidatos? ¿la gobernabilidad incluso? una de las consecuencias terribles de esta política permisiva del presidente hacia las organizaciones criminales ha hecho que por primera vez en la historia en las elecciones de 2021 hubo una participación abierta pública descarada del crimen organizado en los procesos electorales en varias entidades está documentado como secuestraron a los grupos operadores del PRI en Sinaloa de cómo el crimen organizado presionó a la población a votar en favor del candidato de Morena en Michoacán es decir si se le permite al crimen organizado que pueda participar de esta manera tan abierta en los procesos electorales eso es una amenaza gravísima para la democracia y ese va a ser uno de los grandes retos que vamos a tener en la elección del 2024 cómo se impide que el crimen organizado sea un factor para anular la democracia en México porque el que las armas estén presente el día de las elecciones prohibiendo a los electores secuestrando personas matando candidatos debiera ser absolutamente inaceptable e intolerable entonces habría que el gobierno convocar esa debiera hacer su tarea a un pacto con todas las fuerzas políticas y del Estado para impedir que el crimen organizado participe en los procesos electorales y ya hay más de lleno sobre el tema de la de la democracia y la transición pues conforme se acerque la elección presidencial en 2024 la lucha política va a ser más fuerte porque lo que hemos visto en lo que va de este año es que el presidente y su proyecto van debilitándose ha habido muchos eh eh sucesos que nos hablan de este debilitamiento del presidente desde el escándalo de la casa gris este las derrotas que ha sufrido ante la suprema corte de justicia en decisiones que han frenado eh de de leyes que habían aprobado y que ahora la suprema corte declaró inconstitucionales eh el hecho de que no haya podido conseguir eh más que la mitad de los votos que obtuvo en dos mil dieciocho ahora en la consulta revocatoria en fin ha habido una serie de de derrotas o la o la la el rechazo abierto que eh tuvo en el congreso el domingo pasado su reforma de la constitución en materia eléctrica que no pasó y que pues ya quedó muerta su su intención de estatizar la energía eléctrica todos estos te hablan de que el presidente está siendo contenido por distintos eh poderes autónomas o por la oposición que se reúne y que se unifica y que presenta un frente común entonces yo creo que en el veinticuatro vamos a tener muy probablemente un candidato de una coalición opositora de que salga de las filas de PRI PAN PRD más una parte de la sociedad civil que se va a sumar a esa coalición y por otro lado la coalición de Morena está todavía en veremos qué va a ser MC hasta el momento Movimiento Ciudadano dice que va a ir por su parte con un solo con sus candidatos pero ojalá y se sume a la coalición opositora pero el muy probablemente vamos a tener estos dos grandes polos políticos una coalición opositora y la de Morena y con esto que hemos visto sobre el nivel de fuerza de Morena va a ser una elección muy competida entonces uno de los riesgos que tenemos para la democracia en este proceso electoral del veinticuatro es que Morena intente hacer lo que hizo en la revocación de mandato de hace dos semanas y media que trate de poner en marcha una elección de estado disponiendo de todos los recursos públicos presupuestales humanos de organización de promoción etcétera para tratar de ganar por la vía ilegal la elección del veinticuatro es un riesgo lo vimos por la forma como se comportó Morena y los funcionarios del gobierno durante la promoción de la consulta de revocación vimos al secretario de gobernación que le debía de dar pena estar en un acto que no podía estar y ufanarse de estar violando la ley frente a las cámaras eso es inaudito e inédito entonces que ellos quieran repetir eso en 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 dos mil veinticuatro pues es un riesgo porque anularía a la democracia entonces yo creo que lo que vamos a vivir en los próximos dos años y medio es una intensificación de esta polarización política que tiene el país de esta lucha por prepararse las dos bandos que se van a enfrentar en el veinticuatro y el riesgo de una elección muy sucia y muy competida que esto le podría restar legitimidad a quien gane la elección en dentro de dos años y medio entonces yo veo un escenario bastante complicado ves que hace un momento mencionabas la participación del crimen organizado ya están poniendo y quitando legisladores presidentes municipales gobernadores ves ese riesgo bueno el riesgo yo creo que abrieron camino en junio pasado ojalá y se lo cierren en las elecciones estatales de junio próximo yo espero por ejemplo que en el caso de Tamaulipas porque se ve el compromiso del gobernador de su lucha contra el crimen organizado que ahí no va a suceder lo que sucedió en Sinaloa o en Vituacán el año pasado pero bueno pues tenemos Durango tenemos Hidalgo donde pudiera haber algún riesgo ojalá y en Aguascalientes tampoco pase nada pero pues la desesperación de de del Morena pudiera hacer que buscar este tipo de apoyos ojalá y no ocurra ¿no? porque en realidad yo creo que esta permisividad si esperemos que sea este no deseada por los por los políticos este o sea cuando alguien dice mira que me ayuden los narcos a conseguir votos para ganar en realidad aunque piensen que pudieron estar teniendo un beneficio electoral ganar la elección en el fondo están poniendo en riesgo su propia su propio gobierno porque señores a la hora que ganen y que el narco sienta que ellos le apoyaron porque pusieron votos violencia dinero lo que haya sido si no les cumplen los van a matar entonces que no por favor que no se confundan es absolutamente contraproducente para cualquier gobernante el permitir que el narco les apoye el crimen organizado a menos que definitivamente ellos decidan ser ya parte del crimen organizado pero pues bueno pensemos que no hayamos llegado a esos límites digo así a ver esa situación yo creo que el problema es muy serio y por desgracia no veo de parte del gobierno la intención de llamar a un pacto a los partidos políticos para plantearse una estrategia de ser seria de cómo detectar e impedir el crimen organizado participe por las buenas o por las malas con invitación o sin invitación de los partidos a los procesos electorales digo a mí me tocó vivir estas situaciones en la época de Calderón en donde una vez que ganaban los presidentes municipales en Michoacán la tuta que en aquel entonces era el mero mero de la familia convocaba a los presidentes municipales electos y les decía oponen a tales funcionarios o los mato entonces para qué hacemos elecciones si después una organización criminal le ordena a los gobernantes qué hacer y qué no hacer eso es anular la democracia entonces realmente ojalá y hubiera esta mayor conciencia tanto del gobierno como de los partidos para definir una estrategia de que impida que el crimen organizado participe en los procesos electorales de junio de este año en los dos importantísimos que habrá el año próximo Coahuila y Estado de México y por supuesto en el los en las elecciones presidenciales del veinticuatro ya que hablabas de que la tuta puso funcionarios en el sexenio de Calderón te lo te lo pregunto tal cual si realmente cuando los convocaban a estos funcionarios ellos obedecían estas órdenes de poner a funcionarios en el sexenio de Calderón o si los mataban y si actualmente en este gobierno de Morena hay posiciones impuestas desde el crimen organizado pues eso es lo que vimos en el en el proceso electoral pasado no es este y lo hemos visto eh como eh llegan los comandos del Jalisco Nueva Generación a los municipios en Jalisco en Michoacán en Zacatecas amedrentar a los presidentes municipales y y cuando no tienen cómo defenderse pues entregan la plaza y luego también eh es muy probable porque no tenemos la información eh disponible pero es muy probable que no pocos de los alcaldes o diputados locales o regidores electos en el año pasado hayan sido gente puesta por los narcotraficantes o por los criminales eh por las distintas organizaciones criminales ¿no? eh yo no lo dudo que que si haya no tengo las evidencias ni las pruebas pero por por conocer la lógica de actuación de estas organizaciones no sería nada de extraño que así fuera Gracias Guillermo Valdés Castellanos exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN muchísimas gracias por estar con nosotros buena noche al contrario mucho gusto Yoli sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas en nuestros próximos espacios informativos y por supuesto en las redes sociales Ahora vamos a